cómo afecta el estrés a la conducta puede ser que de repente empezamos a ver ladridos cronificados o estereotipiados y hoy mis palabritas complicadas estereotipia y es una palabra complicada estereotipiados ya te digo nada vale entonces cuando tenemos cuando vivimos con nuestro perro y de repente empieza a los ladridos crónicos bien sea porque escucha cosas bien sea que ni siquiera sabemos a qué está ladrando pero simplemente ladra y ladra que te ladra y ladra que te ladra y ladra que te ladra vale o estereotipiados a lo mejor está dando vuelta wow 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 yo recuerdo ahora que estaba haciendo esto con la cabeza recuerdo hace años que estaba trabajando en una residencia canina y nos vino un doberman que tenía mucho apego con la con su con su guía con su dueña no y lo pasó mal lo pasó mal porque cada noche el perro cada noche bueno cada noche no durante todo el día tenemos que estar muy pendientes de este perro porque durante todo el día el perro se ponía en la ventana y era todo el día wow 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 no era un ladrido de ansiedad no era un ladrido de auxilio no era un ladrido de llamada no no era un ladrido totalmente estereotipiado estereotipiados está despite el pero en la postura wow 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 el mismo tono el mismo volumen así todo el día incluso nos hacía me acuerdo que se me hacía difícil incluso sacarlo porque no quería estaba clavado en ese sitio wow wow porque porque el estrés de estar ahí sin su dueña eso ese episodio le produjo un estrés muy alto y ese estrés con ese estrés vino está este ladrido estereotipiado no entonces lo tengamos en cuenta sobre todo yo lo que quiero que tengáis en cuenta que estas conductas de las que vamos a hablar es principalmente cuando las vemos prácticamente de golpe es decir de repente está bien el perro y de repente pum tiene estas conductas es normalmente cuando normalmente suele salir así de golpe de repente nuestro perro muy tranquilo y de repente pum es como muy reactivo no es a mí cuando me viene gente y me dice y de repente de un día para otro el perro hace esto el perro hace lo otro lo cual hace poco mi prima por ejemplo no después del confinamiento oye que que la perra ahora lado por mearse en mi cama y le pregunté y claro que le pregunté digo es que esto si es de repente evidentemente hay algo muy claro ahí digo ha habido evidentemente un cambio de rutina que sí claro ha habido un cambio de rutina grande pues ahí tienes la causa de ese pipí en la cama no entonces todo ladrido todo ladrido toda conducta que viene así de golpe tenemos que pensar vale qué ha pasado qué ha cambiado de ayer a hoy de antes de ayer a hoy de la semana pasada a hoy y tenemos que ir hasta más mínimo detalle cuando se nos vienen conductas nuevas hay que ver qué ha pasado ahí qué acontecimiento puede ser cualquier tontería o tontería o no tontería para nosotros puede ser una tontería una mudanza para el perro no para nosotros puede ser una tontería un cambio de horario para el perro no vale entonces cosas que se nos puedan parecer tontas a nosotros porque nosotros no nos damos cuenta y las aceptamos sin más para el perro puede llegar a ser un problema y y y y y y y y